Música Los aztecas, quienes fundaron la ciudad de México y donde proviene el nombre de nuestro país. Por eso, todos los que nacimos en México somos orgullosamente mexicanos. Música Música Los leones se importaban como gatutos cuando ella estaba, porque ella les jalaba tanto la melena que les dejaba pelones y con lágrimas. Música ¿Y qué decir de las flores? Que ninguna quedaba con ningún pein. Música Pero sucedió que un buen día, mientras la señora dormía en la fiesta, todos los habitantes se reunieron en la plaza. Música El jefe de bomberos les dijo, esto ya no puede continuar así. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!